Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La leyenda de la tía Nati, Acaual, es uno de los pueblos de Tabasco, donde se cuenta la terrible leyenda acerca de una bruja llamada la tía Nati. Una mujer que tiene pacto con el diablo para vivir por siempre. Sin embargo, el costo de esta eternidad es trágico y espeluznante, pues tiene que sacrificar vidas humanas. Una de las trágicas historias que más se cuenta en el pueblo desolado es la de Silvia, la pequeña hija de unos campesinos que un día fue a llenar los cántaros con agua del río, donde se encontraría una demoníaca entidad que truncaría su infancia, o más bien, su vida. Pues mientras Silvia bebía agua en la orilla, algo empezó a acercarse hacia ella lentamente, pero la niña no podía distinguir a la distancia, hasta que se percató que era una mujer. En principio fue un alivio, pues primero Silvia había pensado que se trataba de un animal salvaje. Sin embargo, cuando la mujer estaba ya muy cerca, Silvia lanzó un estremecedor grito de terror, pues se dio cuenta que la mujer era algo parecido a un demonio, pues tenía el rostro deforme, el cuerpo lleno de vello y unos ojos rojos como el fuego, sin mencionar las siniestras carcajadas que la mujer soltaba en tono de burla. Se hizo de noche y los padres de Silvia preocupados fueron a buscarla, sin embargo, lo que encontraron no era una niña inocente, sino un alma perturbada, estropeada por la maldad de un ser del infierno. Silvia luchó algunos días, pero al final murió enferma y asustada. La gente cuenta que la bruja vaga por el pueblo de Acahual y otros poblados a la redonda, buscando jóvenes y niños a quien robarles sus años mediante el mal de ojo, para así ellas seguir viviendo y esparciendo temor en las tierras de Tabasco. Las víctimas que tienen la desdicha de toparse con la bruja mueren instantáneamente por el susto o mueren a los pocos días enfermos. El escalofriante ser Un día común y corriente, regresaba a mi casa después de un día largo de jornada. Yo trabajaba desde las 10 a.m. hasta las 12 o 1 a.m. Soy madre soltera y aparte tenía que apoyar a mi madre con medicamentos, ya que padecía de diabetes e hipertensión, y por si fuera poco, secuelas de cáncer. Como ya era la 1 a.m., mi jefa tenía carro, y nos hizo el favor de acercarnos a nuestras casas, a algunos compañeros y a mí. Primero dejó a mis compañeros que vivían por el centro de Tampico, y al final me dejó a mí. Ya era muy tarde, así que le pedí a mi jefa que me dejara en la entrada de la colonia, así no la haría perder más tiempo. Y así fue. Se despidió y partió para su casa. De ahí comencé tranquilamente a caminar hacia mi hogar, sin imaginarme que pasaría aquella horrible pesadilla. Eran cinco cuadras. Después de esas cuadras había una cancha de fútbol. Enseguida, una pequeña capilla y al terminar, un gran solar baldío. No había alumbrado público, así que para mi mala suerte, tenía que caminar casi a penumbras. Por el momento todo estaba tranquilo, hasta que de repente, comencé a sentir un fuerte escalofrío que invadía todo mi cuerpo sin razón alguna. Así que comencé a cantar para tratar de tranquilizar aquel horrible miedo que me invadía. Pasé por la capilla y me persigné como es de costumbre. Miré hacia la cruz fijamente y pensé, sea lo que sea, tú no me podrás ayudar. Como si mi mente y alma estuvieran prediciendo aquel perturbador suceso que pasaría. Seguí mi camino y casi a punto de terminar de pasar el solar baldío, estaba un pequeño canal lleno de plantas, matorrales y un tétrico arbusto. Volteo hacia mi lado izquierdo y ahí estaba, un horrible y escalofriante ser que nunca había visto en mi vida. Mi cuerpo quedó paralizado del miedo. No podía ni siquiera moverme del terror. Es extraño ser sin pelaje, de un color gris oscuro y una cola larga comenzando ancha y terminando puntiaguda. Ojos muy grandes y ovalados, completamente negros mirándome malévolamente, como si estuvieran enojados. La boca cerrada y los colmillos salían de ella, la cruzaban de arriba hacia abajo. Se podía apreciar que era alto, pero estaba agachado. Una mano muy larga y con unas garras enormes que sostenían aquel arbusto. La otra mano colgaba tocando el suelo. Me quedé en shock unos segundos. Realmente no podía moverme del miedo que tenía. Las lágrimas me salieron y mi respiración comenzó a cortarse. Cerré los ojos y comencé a rezar fuerte. Y como pude, comencé a caminar para alejarme de aquel ser que no parecía ser de este mundo. Mis piernas comenzaron a reaccionar y traté de avanzar cada vez más rápido. Pude ver entre ojo cómo me seguía su penetrante mirada. Sentía que no avanzaba nada. Parecía eterno. Hasta que casi una cuadra me encontré a unas vecinas que paseaban a sus perros. Ellos se dieron cuenta de lo alterada que estaba. Me dijeron, muchacha, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Yo con la voz medio cortada pude decirles, me vienen siguiendo. ¿Quién te está siguiendo? ¿Quién te hizo algo? ¿Estás bien? Me preguntaron. Volteo hacia atrás para mostrarles. Y aquella misteriosa criatura ya no estaba. Era como si hubiese desaparecido. Nos movimos del lugar ya que ellas también estaban asustadas de verme. Así es como pude tranquilizarme y empecé a contarles lo que había pasado. Yo preocupada, les comenté que no estaba loca. Incluso de desesperación. Les dije que yo no estaba ni tomada ni drogada. Yo no hago eso. Me dijeron, cálmate muchacha, te creemos. No eres la primera que lo ve. Contigo ya van más de 15 personas que lo ven en la calle. Incluso, saltando encima de los mismos techos. Debo de admitir que después de eso, duré más de un mes sin querer pasar por el canal. Pero es la única forma de entrar o salir de la colonia. Hasta la fecha, siguen habiendo testimonios de personas que lo han visto. Las brujas del pueblo La Petaca En el municipio de Linares, a las dos horas de la ciudad de Monterrey, se encuentra un místico pueblo llamado La Petaca. Lugar donde se cuenta que desde hace más de dos siglos ha sido habitado por brujas. Sus habitantes relatan que personas que vienen desde muy lejos, visitan la comunidad nuevo leonense en todas las épocas del año. Pues las mujeres que practican la hechicería, tienen mucho poder. En esas tierras esotéricas, se han visto sanar a enfermos, quitar males a embrujados y proveer de suerte a los desafortunados. Las encargadas de estas labores benignas, se hacen llamar curanderas. Una de las más legendarias curanderas, y ya de las últimas que quedan en la petaca, se llama Elida Tijerina. Y como donde existe el bien existe el mal, por el otro lado están las brujas que trabajan con el diablo. Aquellas brujas que tienen el poder de convertirse en animales como cuervos y lechuzas, para así vigilar a sus próximas víctimas durante la noche. Estas mujeres son capaces de realizar amarres, poner males, anunciar la muerte e incluso provocarla. Cientos de historias y leyendas han nacido en este pueblo pequeño. Han sido contadas de generación en generación, desde un puente negro donde entes oscuros se aparecen, hasta historias de brujas que fueron quemadas. Una de las leyendas más famosas, fue inmortalizada en un corrido por el grupo norteño Carlos y José. La canción se llama La Cuerva de la Petaca, y su letra dice, De Linares, Nuevo León, traigo esta historia cantada, de un caso que sucedió en la década ya pasada. Macario tenía una novia que se llamaba Mariana, una linda florecita y la quería con el alma. Los hombres la pretendían, las mujeres la envidiaban. Macario tuvo que ver, antes con otra muchacha, y dicen que era bonita y muy brava, nativa de la petaca. Por esas malas pasiones, de gente que no perdona, hicieron que aquellos novios no llegaran a la boda. Tenía fama de hechicera, la gente lo comentaba, y dicen que por las noches, Encuerva se transformaba, y en un pirul, en la casa de Mariana se ocultaba. Mariana no lo creía, porque estaba enamorada. Lo cierto que se enfermó, de una cosa muy extraña. Murió vestida de blanco, cuando a Macario esperaba. Le vino a cantar un cuervo, cuando a Mariana velaban. Y dicen los que vieron, que el cuervo se carcajeaba. Después levantó su vuelo, con rumbo hacia la petaca. Tengan cuidado en las noches, no duden lo que no saben. Dicen que los cuervos hablan, pero también hacen males. Ya con esta me despido. Nomás quiero recordarles, que esto pasó en un pueblito, muy cerquita de Linares. Para los que quieran escuchar la canción, la dejamos en los comentarios. Suscríbanse y denle like. Muchas gracias por escuchar Rede.